Te voy a decir una cosa, mi hermano, porque a veces la gente dice, coño, bacán, que bien te va con tu matrimonio, como tantos años, etc. A veces hay cosas que uno tiene que hacer para salvar el matrimonio que tú no te lo imaginas. Tú eres nuevo, tú eres nuevo en esto, mi hermano. Mira, ayer mismo, por ejemplo, ayer mismo hablé con el tipo, con el descarado ese que está con la mujer mía. A ver, los esperé en la puerta de la casa ahí, porque desde antes de ayer vino, la buscó, se la llevó a ella. Para la calle, así, como que todo un relajo, como que en esta casa no hay una autoridad, ¿me entiendes? Y apenas llegó, se le dije, le dije, ve acá, compadre, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué tú estás actuando de esa forma, mi hermano? ¿Por qué tú no piensas en tu prestigio? ¿Qué van a pensar todos estos vecinos de ti que te ven cuando tú llegas aquí a buscar a mi mujer? Mi mujer no es la tuya, es la mujer mía, cuando te ven y te sale con ella. ¿Qué pensarán de ti cuando los vecinos me ven ahí parado el día entero, la noche entera, con los ojos pelados esperando a la mujer mía? Y tú no la traes, a ver, ¿dónde está tu prestigio? ¿Qué tú crees que piensan los vecinos de tu moral, de tu honradez? Y el tipo, le toqué en los corazones, porque no hallaba donde meter la cara, no hallaba... Y decir, la mujer mía me miraba con los ojos grandísimos, como tratando de controlar a aquello, porque ella me conoce, ya sabes, yo tengo un carácter fuerte. Y el tipo, sí, ahí, bajo la cabeza, me decía, coño, bacán, perdóname, no sabía hasta qué punto yo estaba actuando contra mí mismo, porque... Y él dice, sí, contra ti, contra ti, que se está desprestigiando de todo. Y dice, sí, lo sé, coño, perdóname, eso no va a pasar más. Y cuando dijo que eso no iba a pasar más, la mujer mía saltó en llanto y una grita incontrolable, me llamaba casera, llorando por mí, porque ella nunca se imaginó que yo podía asumir un acto de valentía y de honradez y de prestigio tan grande, que yo no era capaz de tomar una decisión como esa para salvar el matrimonio, llorando por mí. Son decisiones que uno tiene que tomar en manos, son decisiones grandes, que le dan una fortaleza al matrimonio. 24 horas hace que ha salido mi mujer de la casa y no ha regresado todavía. Yo sé que andan con el de Carabuesa. Y yo sé cuáles son sus intenciones. Las de ella no, las de él, yo sé cuáles son las intenciones. Y no va. De que no va, no va. Son 20 años de mi vida construyendo una estabilidad matrimonial, una armonía, una familia. Para que venga él en un día, en 24 horas, a llevarme a la mujer a ese lugar. No, que la luche. ¿Cómo la luche yo? Que la luche. Sí, yo sé que ya no necesita más, yo sé que ya llegué a la casa, pero no voy a entrar. No voy a entrar, porque yo tengo mi honor, mi honor. Y yo lo dije bien claro. Cuando él esté ahí adentro, yo no entro. Así, uno toma decisiones en la vida. Porque ya ayer hubo un problema en la casa, una discusión. Y yo no me quiero desgraciar, yo me conozco, yo tengo un carácter que soy muchacho. Yo soy un meira muchacho. Y yo ayer llegué, casualmente le estaba ahí. Y siento cuando ella le dice, papi. Porque ella le dice, papi. Con toda su razón, ella se lo dijo, pobrecita, porque realmente él se pasa más tiempo en la casa que yo. Le dijo, papi, ¿qué tú crees que pudiéramos hacer por Sanguivi? ¿Tú sabes lo que le dijo el descarado eso? Porque así lo digo, el descarado eso. Fíjate si es falta de respeto. Le dijo, bueno, pudiéramos matar al guanajo de tu marido. Mira, yo ahora me río, yo ahora me río, pero él se salva. Él se salva que yo iba para tomarme la pastilla, que yo tomaba la diabetes. Y entonces, si me pongo otra cosa, se me olvida tomarme. Pero si no, ay, y ahí fue donde tomé la decisión. Y le dije a la mujer mía, ¿pa' qué te jodas? Tú sabes lo que va a pasar a partir de ahora, que cuando él esté aquí adentro, yo no entro. Ya. Yo tengo mi honor. Miren lo que yo estoy. ¿Tú crees que yo tenga necesidad, necesidad de estar haciendo una sopa a esta hora? ¿Tú crees que yo tenga necesidad de eso? No, chico, no. No, la sopa no fue a mí. La sopa fue el descarado ese que está con la poja mía. Ahí están tirados. ¿Tú sabes cómo les llegaron anoche? Cuatro de la mañana. Ella que se fue de aquí tan linda por la tarde, que se había arreglado en Queen Victoria, una peluquería preciosa que hay en Jallalía, ahí se arregló y esa fue preciosa. ¿A qué hora me la traigo? Cuatro de la mañana. Todavía no se han levantado ahí. Ahora, si él cree que se va a meter el día aquí, está bien, hijo de Dios, porque le estoy haciendo una sopa para que se le levante el espíritu y se vaya para el carajo. ¿Cree que yo soy vos? ¿Qué es eso con la mierda? No, yo le voy a dar la sopa que yo le voy a hacer, a ver si no se va a ir aquí disparado. Me está acabando conmigo. No, yo le voy a dar la sopa que 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 yo le voy